esperar donde juega bien que estoy live oíste piri que juega bien que estoy live mendiga sangana piri tu eres bien enojo loco tu eres bipolar edad wey si me doy cuenta lo que apuntó de la verga pero que una perra vieja no me gusta hablar mucho me gusta más el silencio perro por qué soy muy callado no sé no mames de hablar pura pendejada dices que es muy callado no fíjate frontal a david yo no me gusta hablar mucho no mucho sino de mal nomás yo hablo ahorita por ustedes loco porque yo pero me gusta jugar solo no mames no te aburres solo no ahí te va que hay balas no mames para que me tiras eso vete que no dice nada pues que crees que haga mira tienes que tirar la marra tirados wey ahí cerquita nos flotan ahí está enséñate a jugar ya pues wey ponte a jugar déjate mamadas oye allá te ha tirado algo acá atrás escucho mira acá acá tienda la fortuna ¿estó dices la 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 Ah, pero le maté a esa perra Te llevaste uno Sí, me llevé uno Y le voy a llegar otra vez, loco Te ve, perro Adiós, pendejo No, yo voy a matar a los perros Yo también aquí caí Son dos equipos Ahí está, mira Hay uno acá arriba, mira No mames, este güey juega Perro, loco Loco, este güey juega ¿Cómo te matan fácil a ti, perro? Y a ti nos vamos Yo me llevé dos, yo me llevé tres Me llevé yo Ya no, calentando Mira, este güey juega perro con la sniper, loco ¿Cuántos que lleva este güey? ¿Seis? ¿Tres? ¿Qué? ¿El de la sniper? Cierto ¿Tres? 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 ¡Action! ¡Dale patrat, Piri! ¡Dale patras! ¿Qué? ¡Ya llegó el gordito! ¡Ya hay que se aguante! ¡Para que lo mandes de la verga! ¡Para que lo mandes de la verga! Te aguanto para otro partido. ¡No mames! ¡No tienes que ser así, Piri! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Mírame aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale para atrás Piri! ¡No sea culo! ¡No hay que ir! ¡Está empiezando la partida Piri! ¿Ya? Ya está aquí o no? Ya, ya, ya está es muy sensible a la verga loco que te quiere y tú vas billar me gusta pero si juegas bien o no más te gusta dice que le gustan las bolas del wey como es piri? es de que a la pura negra le gusta ya se me va a más que piri? que es falso? con dinero eso se llama apostar el que pierde paga paga la mesa y paga y paga las chelas le calmo mergas como que esta el soldado ya la la ¡Suscríbete al canal! 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 Vete, vete, hay un sniper Chávez Abántame, abántame Bueno, bueno, gracias Hijo de puta Yo me puedo verlo ahora, no Yo creo que ya va a Liñonga Hay gente arriba Avancándonos al loro Allá voy Viene otro, viene otro En el aire Marca, si se puede ver La pegue Chau Chávez, ¿tienes aquí? Aquí, aquí hay un Oh, ya, ya, ya Ya pegué Ya pegué You're being tracked by an enemy squad Evade and survive Tienes arriba Vamos, de aquí a aquí yo creo que estamos muy bien, loco Vamos, Piri Sí No, era Piri que estaba atreendo Yo traigo uno de balas si quieren, ¿eh? Están bien You're losing ground, move it Acá también había gente Sí Firehouse Your squad made it to the safe zone 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 One, two, oh, shit Oh, shit The other is arriba, yo creo Abajo, abajo, los mireon ¿Lo mataste? Yo mate uno abajo No, 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 no Con tres o de cuidado Hasta arriba No estamos acá Tienen que venir para cara Ahí lo marque No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta Hijo para el enemigo, no a mí Le puse a Resurgence ¿Y esa mamada, Piri? Yo no soy Si tú eres el host, güey Espérate, cabrón Yo pensé que era regular Oh, fuck Me levanto, me levanto, me levanto No, 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 no Hijo de puta Estoy subiendo Oh, aquí está, aquí está, aquí está Ahí te lo parqué Está aquí arriba Está solo ese vato, arriba Está solo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, en los sacos Llegale, chanchito Está abajo Está abajo, está abajo Se vino para acá, güey No, no, no No, no, no No, no, no He marcado No, no, no No, no No, no Ah, estamos listos Ahí un buen sniper ¡Hérenos! 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 La zona es muy larga de tu lugar, se mueve pronto. ¿Está bien? Sí. No, 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 no. ¡Era es la trabalhación de un perdo! ¿Está bien!? ¡Oh, ya! ¡Ara! ¡In en contra! ¡Ah, por favor! ¡¿Estamos de en contra! ¡Era y foto! ¡Cámonos de rupo! hay que jugarse uno con mi gas is closing in, get to the safe zone hey lo que he hurt, aun no lo tire bueno faltan dos mas ese de ahi me lo dieron no esperate no te salgas, deja que me den mi kill ya me la dieron ya ves algo piri pero por una regular wey porque no creo que no te guste esa mamada no mame llevas tres horas jugando a la verga solo si ya se que a que algo no quiero jugar no se la mamalona que le gustan los zombies si si me dijo que no, que este este mamada piri es que me dijo a el que el que hago yo no mamada ese puto de verga me quito las armas y estoy molesto dijo ah ok voy a jugar zombie me dijo eso es lo que me dijo el que digate mamada piri ni que fuera tan sensible como toda la verga si no 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 si que bueno que No hay que querer. Use this time for some target bricks. Real things coming soon. Enemy soldier incoming. Prep time's over, now you deploy to the war zone. Let's get that bird spinning, finish up, we're airborne in three. Word came down, we are green to go. Get up and grab your chutes, we're going to the war zone. Rules of engagement are simple. Weapons free on all threats. I thought it was regular. Let's get this done. This is normal. It's a lot of crap. GAS is approaching your position. Mark the Piri. That's what you do. Mark the Piri. What Mark the P****? I didn't say I'm live. What are you going to think of my fans? God �cky John will win in their game. Hold on. Who's going now? puto en verdad yo también pito a la tele vamos a ver es igual a Gaby que juega solo chill ahora si ando bien loco hay que jugar bien voy a ir para el rumbo mejor voy a ir para allá para ayudarle loco 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 calles a la verga yo no soy tu pendejo quizás la próxima vez voy a ir para el rumbo voy a ir para el rumbo loco 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 уда no no loco may Ya naste tremendamente gordo A huevo Porque hoy si ganamos Si pues si Con la ayuda de Pity Pity seguimos en Twitch Como lo tienes Pity I'm into my Pity Pity Que pasa A mi si me seguiste en Youtube No yo no puedo conseguirte Asi de culo Asi de culo Asi de culo Asi como te lo digo Que no puedo entrar Que quieres que hagas No entonces no puedo entrar a Youtube No se No puedo entrar a Youtube La pura mamá de ese wey loco Por eso lo odio el maldito Marcalo Pity center Be advised ¿Vale? 1 es el del King Oh shit La fallé toda The stupid guy If they survive, they redeploy They're not doing so hot Come on bro, I'm sorry bro They have a sniper aqui rapa en el uno tienes hijo de puta ah ya me voy aqui en todos de la verga no 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 donde esta tu madre no 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 Ahí está el otro Ahí está el otro Agarre dinero Bate a otro tipo Hijo de puta ¡No mames! ¡No mames! ¿Y eso mamos de piri? ¿Qué puta quiere que haga de mi pita de un pepazo? ¡No! ¡No! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí uno tienen, aquí están El otro Tienen que asaltar No, los que voy a dejar que asaltaran Ahí hay otro arriba, papá No No No, 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 no Fuck you, I took your teammate Valiant effort, keep your hand up, return to base for D3 Hike, hike iskt A A Gracias.